Nacido para hacer historia, en toda Latinoamérica, aquí está, el nacido corazón, y las chicas salteras dicen, Y las palmas, arriba, y los brazos, arriba, y las palmas, arriba, Una vueltita sensual, esa vueltita sensual, una vueltita sensual, Canta, es solo una noche, de todo es solo una noche, Que quiero tenerte, te busco corazón y no te encuentro, Cuerpo sirena, un bello cuerpo de sirena, Que quiero tenerte, te busco corazón y no te encuentro, Para las chicas lindas de Arequipa, para Rocío Capa, Flor de María Coahuila, Ruth López, Ana Chiquit, siempre por Arequipa, ¡Toda la vida chiquita, toda la vida! ¡Toda la vida chiquita, toda la vida! ¡Toda la vida chiquita, toda la vida! ¡Toda la vida chiquita, toda la vida chiquita, toda la vida! Caterita, cinturita, caterita, cinturita, caterita Ay mamacita A chica bonita, mi chascañau y a ti solita Yo te amaré, eres mi hijita Pensamiento hasta la muerte, yo te amaré A chica bonita, mi chascañau y a ti solita Yo te amaré, eres mi hijita Pensamiento hasta la muerte, yo te amaré Esta nación para el rey de las curvas Señor Rolando Seahua Casi Y señora de rey de Chipana Siempre por Tabasco, recorriendo todo el Perú Y como baila Freddy Pacheco Felicitas Quispe Rosmery Marcial Beliña Renal En la tierra de la esperanza y el saber Mañazo Puno Puno Para mi amigo Richard Humide Ponce Con mayor a ese requinto Y nos vamos con la gente buena en Puerto Maldonado Mazuco Mazuco Weybetwe Ya lo bailan en Delta 1 Delta 2 Labarinto Normal Normal, Jepri, Franklin, Franklin, Zuccazuka Alfredo 2017 El Centro Poblado de Fukis, Taraco ¡Ale nos vamos en los cananavales!